La cantante cubano-mexicana Camila Cabello ofreció esta noche un mensaje a favor de los jóvenes inmigrantes traídos a Estados Unidos en su niñez, conocidos como Drea Merso Soñadores, durante la edición 60 de los premios Grammy. En una ceremonia celebrada en el foro del Madison Square Garden en Nueva York, Cabello destacó, antes de presentar a la banda irlandesa U2, que estaba en ese escenario como una soñadora, debido a que sus padres la trajeron cuando era niña a Estados Unidos. Mis padres me enseñaron a trabajar doblemente duro y a nunca darme por vencida, y honestamente ninguna parte de mi trayectoria ha sido diferente a la de ellos. Soy una inmigrante cubana-mexicana nacida al este de La Habana, explicó. En medio de un debate en el Congreso estadounidense para aprobar un alivio migratorio para estos jóvenes inmigrantes indocumentados, Cabello declaró que los jóvenes Drea Merso no pueden ser olvidados y merecen que se luche por ellos. Cabello cimentó su carrera luego de formar parte del grupo vocal Fifth Harmony, conformado en 2012 durante la segunda temporada del programa de televisión T-Décimo Factor. Poco más tarde, la ceremonia tuvo un momento de humor cuando se proyectó un segmento grabado en el que varias celebridades leyeron fragmentos de Fury and Fury, el controversial libro sobre la presidencia de Donald Trump. Entre quienes leyeron algunos de los fragmentos más bochornosos del libro, sobresalieron de J. Khaled, Snow of Dog, Cardi B, e incluso la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!